Los emos son personas que supuestamente no se encuentran comprendidas, que no se aceptan ellos y no se acepta la sociedad, no les acepta la sociedad. Por eso ellos son unas personas muy introvertidas, su forma de vestir, sus colores, más que todo su forma de expresarse sobre la vida, conlleva a que ellos no se adapten al sistema que nosotros tenemos. Gracias por ver el video.